Instagram cierra la cuenta de Cristina Fallarás un par de días después de haber revelado un escándalo que ha obligado a Ñigo Errejón a dimitir e irse de toda la política. ¿Y a qué viene este movimiento? ¿Por qué realmente Instagram le cierra la cuenta? ¿Hay alguien detrás que está manoseando con Mark Zuckerberg para que no haya un terremoto político? ¿O tal vez se ha pasado de rosca Cristina Fallarás con esta actitud de querer cancelar a los hombres a través de denuncias anónimas? Quédate conmigo en este vídeo porque tal vez ninguna de estas dos opciones tenga que ver realmente con el cierre de la cuenta de Cristina Fallarás. Vamos a analizar sus declaraciones porque he emitido unas declaraciones y después te diré qué es lo que opino al respecto. Y, por supuesto, te haré un razonamiento por absurdo. ¿Qué hubiese pasado si Ñigo Errejón, en lugar de dimitirse, hubiese marcado un Pedro Sánchez? ¿Hubiese negado la mayor? Vamos a descubrirlo en este vídeo. Venga, vamos allá. La verdad que estamos asistiendo a un degrado, a una destrucción desde dentro, una implosión de esta izquierda jacobina. Cuando hablo de la izquierda jacobina, me refiero a la izquierda que dio lugar a la Revolución Francesa, la tan aclamada Revolución Francesa, liderada por, ¿quién? Robespierre. Sí, ¿verdad? Robespierre. Que utilizando esa técnica de separar, ¿eh? Esa técnica revanchista de separar los nobles del pueblo y victimizando al pueblo, logró congregar a un número importante de personas del pueblo para iniciar la revolución. Una revolución marcada, en base a una lucha de clases, que al final le pasó factura, ¿a quién? Mismamente, al señor Robespierre, que acabó él mismo en esa guillotina, a la que fue a mandar a muchísimos nobles, a muchísimos miembros de la nobleza francesa. Es la historia que se repite. Una izquierda jacobina que, en base a la identificación, al etiquetado, al victimismo, crea relatos en los que al final queda atrapada y retratada, y que los mismos que la perpetuaron, finalmente, van a ser, acaban siendo víctimas de sus propias estrategias. Cuando esas estrategias acaban por descontrolarse y ellos perder el control de todo. Esto le ha pasado a Íñigo Errejón, y en ese sentido, me pregunto, ¿qué hubiese pasado si Íñigo Errejón, en lugar de dimitir, se hubiese marcado un Pedro Sánchez? Hubiese negado a la mayor, hubiese dicho, esta es una campaña, están lanzando una serie de mensajes anónimos que creo que tienen que ver con mi persona, porque en aquel momento no se sabía que las dos cosas estaban relacionadas. Y él hubiese dicho, hay gente que está insinuando que yo he hecho esto, esto, otro, hubiese movido ficha, adelantándose a los acontecimientos. Hubiese culpado, en lugar de al patriarcado, en lugar de toda esa mierda que ellos mismos se crean, de la que acaban siendo víctima, hubiese dicho, eso es fruto de personas, personas que quieren destruir el partido sumar, y que a lo mejor incluso hubiese utilizado palabras como la derecha mediática y judicial, como Pedro Sánchez utilizó en su carta. En fin, ¿qué hubiese pasado si en lugar de dimitir, Íñigo Errejón hubiese negado a la mayor? ¿En qué situación estaríamos ahora? Pero claro, él dimitió. ¿Y por qué dimitió? Dimitió porque no tenía otra opción. Porque posiblemente, estoy lanzando la hipótesis, sabía que había mucho más material que ante la eventualidad de dimitir, se hubiese publicado en contra del material, mucho más gordo material, que le delataría de una manera incuestionable, pillado con el carrito del helado, nunca mejor dicho, o con las manos en la masa. Con esto quiero decir que posiblemente, posiblemente, Íñigo Errejón no se pudo marcar un Pedro Sánchez, no pudo negar la mayor, porque le enseñaron que disponían de unas pruebas que, al final, le hubiera puesto en una peor circunstancia, hubiera empeorado su reputación. Y así cuando decidió dimitir. Dimitió porque posiblemente fue víctima de una extorsión. Y ahí es donde vamos con este caso. Porque hasta qué punto el publicar este tipo de noticias de manera anónima puede ser la punta del iceberg, el elemento que esconde detrás toda una maniobra política con el fin de hacer daño a su mar y hacer daño al mismo Íñigo Errejón, o utilizar a Íñigo Errejón como elemento de extorsión con el fin de que alguien pueda extraer una renta política. En ese sentido, el Instagram de Cristina Fallarás podría haber sido un elemento dentro de una maquinaria más amplia de extorsión a una persona. Ojalá Íñigo Errejón empiece a soltar qué pasó en esos días antes. Ojalá diga la verdad. Ojalá no se quede solo con esa carta. Entonces, claro, si nosotros pensamos, hombre, ¿hasta qué punto entonces un canal de Instagram puede servir como arma arrojadiza? Para en cualquier momento extorsionar a una persona en la vida real. ¿Hasta qué punto esto podría ser cómplice de un presunto delito de extorsión? ¿Por qué no? Y entonces preguntarnos, ¿es lícito que los canales de Instagram y que Instagram sirva y se use para estos fines? Sí, porque hoy es Íñigo Errejón, pero mañana podría ser tú o podría ser yo. ¿Hasta qué punto esto se está convirtiendo en un arma, un canal de este tipo? ¿Pero realmente creemos que Instagram cerró la cuenta por este motivo? Quédate un momentito, espera, porque vamos a escuchar el testimonio de Cristina Fallarás y luego te diré cuál es el real motivo, porque yo no creo que ese sea el motivo. Antes que todo, quiero enseñarte que de todas las personas que se han quejado del cierre de canal de Instagram de Cristina Fallarás, una de las principales ha sido Irene Montero, que dice, hoy Instagram ha cerrado la cuenta de Cristina Fallarás, un lugar seguro para todas. A través de ella, miles de mujeres rompen el silencio de la violencia y la impunidad de los agsoles. ¿Por qué Instagram no quiere que las mujeres hablemos? Y yo me pregunto, ¿y por qué Irene Montero publica esto, ella que es feminista? Y sin embargo, Yolanda Díaz se calla y no dice nada. Porque ¿de qué parte está realmente Cristina Fallarás? ¿A quién atiende, a qué intereses políticos atiende Cristina Fallarás? ¿Al matrimonio de Galapagar, acaso? ¿Hay unos intereses detrás de todo esto? ¿Por qué una parte de la izquierda, que es muy feminista, Irene Montero, defiende el canal de Cristina Fallarás, y Yolanda Díaz, sin embargo, que se supone que debería ser igual de feminista y defender los mismos derechos de las mujeres a poder hablar, no lo hace. Porque el canal de Telegram ha hecho daño a su mar. Se está utilizando, porque la cuenta de Instagram de Cristina Fallarás ha hecho daño a su mar. Se está utilizando con fines de extorsión, entre comillas, política, ¿no? Cristina Fallarás, mientras tanto, ha querido dar un comunicado. Son dos minutos, lo vamos a escuchar, y luego vamos a hablar de cuestiones. Lo más importante lo vas a tener después de lo que dice Cristina Fallarás. Vamos a escucharla. Hola, soy Cristina Fallarás, y quiero denunciar desde aquí que Instagram me ha cerrado la cuenta. Esa cuenta que yo tenía abierta en la red de Instagram no era una cuenta mía, no hablaba de mí. Era una cuenta donde yo publico los mensajes que me envían las mujeres donde narran las violencias sexuales y violencias machistas que sufren. Los narran en mi canal porque no se atreven a narrarlos en instancias judiciales, policiales o en los medios de comunicación. Y sin embargo, por eso mismo es útil. Es útil porque unos relatos, o era útil, porque unos relatos que se habrían quedado sin narrar, aparecen, se difunden. De ellos se puede hacer eco la prensa, se pueden hacer eco los medios de comunicación y sobre todo, las mujeres nos vemos reconocidas en los relatos de otras. Y aprendemos que no hay ni miedo ni vergüenza, que podemos relatarnos. Yo denuncio desde aquí el cierre de Instagram. Yo denuncio desde aquí este ataque contra la voz de las mujeres, la voz de todas. Yo denuncio desde aquí que lo que se hace es imponer de nuevo el silencio y generar miedo y desconfianza en las mujeres, porque las mujeres que se narran van a tener miedo a que se les vuelva a callar. Paro aquí, nos queda un minutito, pero paro aquí porque fíjate cómo el discurso de Cristina Fallarás es un discurso nuevamente victimista. Me han cerrado el canal porque quieren que las mujeres nos callemos. Es un relato, se lo está inventando. Esa no es, ese no es el motivo. Pero ella está utilizando esto nuevamente para victimizarse, otra vez para crear ese relato angustioso, ese relato asqueroso, ese relato parasitario, mediocre, que lo único que hace es fomentar a la mediocridad. Las mujeres hay que empoderarlas para que denuncien este tipo. A las mujeres hay que facilitarles canales para que esas denuncias se realicen en el plano jurídico, no en redes sociales. Utilizar las redes sociales para ese tipo de denuncias anónimas es fomentar la cobardía de aquellas personas que no quieren denunciar. Y si no quieren denunciar porque no saben, no saben cómo hacerlo, o que se sienten inseguras, bienvengan todas las herramientas y todos los servicios públicos que los hay, y hay muchos financiados precisamente por el ministerio, esos puntos violetas, para empoderarlas con el fin de que lo hagan. Pero el canal de la denuncia no debe ser las redes sociales. Es tremendamente injusto que se exponga una persona a la condena social a través de redes sociales, de personas que no van a denunciarle, no usan los mecanismos que pone a disposición el Estado de Derecho para protegerse. Y esa cobardía al final va a hacer daño a las mismas mujeres. Porque por un lado crea un relato en redes sociales que es una hipérbole que se magnifica haciéndoles creer a las mujeres que el mundo está sesgado en base a el algoritmo que te va reproduciendo una cantidad de contenidos que martillan siempre sobre los mismos contenidos que tú, que uno va buscando, lo sabemos cómo funciona, hasta el punto de hacerte creer que el mundo es de esa forma en la que el algoritmo te lo quiere enseñar porque tú tienes una preferencia de búsqueda de determinados contenidos. Por otro lado, da cabida y abre la vía a personas que dentro de su infantilismo simplemente por haberse sentido despechadas confundan el despecho con algo mucho mayor que podría ser penado precisamente y acaben utilizando las redes sociales allá donde no tienen medios y no tienen materia realmente para poder poner una denuncia a todos los efectos porque en el fondo no han sido víctimas de delito alguno, simplemente se han cruzado con un cafre, un maleducado o una persona que no ha reflejado sus expectativas pero que en caso alguno tiene por qué confundirse eso con un delito. Y también, por otro lado, porque hacer creer que con el mero hecho de denunciar a través de redes sociales comportamientos precisamente que podrían ser delitivo, eso puede confundir a las mismas mujeres y convertírsele en una herramienta en contra, haciendo creer que ese es el camino y dentro de esa confusión hacerle incluso creer que denunciando socialmente a través de redes sociales esto es más que suficiente y no poner la denuncia para aquellos actos que realmente requieren de denuncia y por tanto permitir que esas personas sigan circulando y haciendo daño a más mujeres y por el otro lado es injusto porque expone a todo tipo de persona al escarnio público a ir a la plaza de la guillotina y ser guillotinado sin un juicio justo sin el estado de derecho que les proteja a través de la presunción de inocencia ese tipo de denuncias vulneran la presunción de inocencia de los hombres que ya está siendo vulnerada por el mismo estado de derecho por una ley que supone una diferencia en derechos y en presunción de inocencia para hombres respecto a mujeres si encima facilitamos que existan este tipo de canales que funcionan de esta manera lo que estamos haciendo es crear un sistema paralelo al margen de la justicia un sistema de condena equivalente hace 200 años cuando iban a ahorcar a las personas públicamente a través de juicios sumarios yo creo que hemos avanzado bastante en derechos como para defender que la sociedad mantenga la presunción de inocencia hasta que un juicio justo determine realmente qué ocurrió y depure las responsabilidades y si una persona es culpable para ser condenada que lo sea pero a través de un juicio justo ahora bien con todo esto que te estoy diciendo esto no significa que yo esté a favor yo personalmente esté a favor de que Instagram le haya cerrado la cuenta a Cristina Fallaras pero no creo que le haya cerrado la cuenta por lo que ella está diciendo sino por otro motivo vamos a terminar de escuchar a Cristina Fallaras y después te diré el motivo por favor pedir la ayuda de todas y de todos para ver si recuperamos esa cuenta sobre todo porque es una cuenta desde la que se publicó un relato que acabó con la dimisión de Íñigo Errejón esta misma semana no es casual porque yo no creo en las casualidades que justo después de que se publicara ese relato y dimitiera un político y yo dijera que me estaban llegando más relatos sobre agresiones sexuales por parte de políticos hombres de la cultura y hombres de los medios de comunicación se me cierre la cuenta se han quedado muchísimos centenares y centenares y centenares de testimonio pendiente de publicar yo creo que quería decir esto no tengo toda la todo el trozo no tengo toda la declaración solo tengo este trozo Cristina Fallaras quiere darnos a entender o insinuar que esto que su cierre ha sido como consecuencia quien sabe de un movimiento derivado de lo que ha sucedido a nivel político pero yo no creo que realmente ese sea el motivo creo que posiblemente la cuenta de Cristina Fallaras ha tenido un hype es decir un incremento de visita que no estaba esperado que esto ha levantado todas las sospechas ha levantado mejor dicho todas las red flags que tiene Instagram para cuentas que en determinado momento pegan el golpe pegan para arriba y bueno esto desató y esto implicó posiblemente una investigación o implicó la automatización de la lectura de los contenidos y que es lo que pueden haber encontrado en esos contenidos pues aquí tenemos unas cuantas cosas muchas declaraciones y muchos relatos con contenido sexual y sabemos cómo funcionan estas redes sociales cuando tú metes muchas palabras claves asociada a precisamente el sexo la bio y las acciones fíjate que yo tengo que cortar las palabras para que YouTube no me haga lo mismo con mi cuenta bien aquí tenemos unas cuantas cosas hola Cristina yo tuve un encuentro con él hace 10 años me atrajo su discurso de transformación fíjate aparece aquí una palabra fue un donde no disfruté vale tenemos más bueno tenemos más aquí aquí por ejemplo la palabra mira ni el sec y el sec duro y sin pensar en nuestro placer o disfrute hay mucho contenido tenemos aquí también otro fue víctima de por parte de un militante tuvimos encuentro sec diferentes partes de mi cuerpo pecho nalga brazo es decir que todas estas palabras al final hacen que el algoritmo de Instagram en fin se dé cuenta de que de repente esa cuenta está teniendo un hype está teniendo una muchísima visita y que el contenido está asociado a contenido de tipo así ¿no? y entonces automáticamente ¿qué ha hecho Instagram? creo que le ha capado la cuenta por este motivo básicamente por la terminología por el tipo de contenido que ella publica pero que esto no es debido no creo que sea debido al hecho de que alguien haya intercedido a nivel político o que haya una intención de callar a las mujeres de acuerdo con ese discurso victimista de Cristina Fallarás este es mi punto de vista creo que las cosas son mucho más sencillas y que bueno ahora se está tratando de utilizar el relato de una manera pero me gustaría saber cuál es tu opinión ¿tú crees que realmente alguien detrás del cierre de la cuenta Cristina Fallarás apoyas el cierre de la cuenta Cristina Fallarás ¿crees que sin embargo es por una cuestión meramente asociada a la terminología que ella utiliza a la hora de publicar lo que publica después en los comentarios si te ha gustado el video dale a me gusta compártelo suscríbete aquí a la campanita nos veremos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!